¿Pero estás totalmente desnudo o de repente tienes un bikini y ya digitalmente te lo borran? No, estoy totalmente desnudo, lo que pasa es que me estoy tapando. Claro, claro. Que el personaje tampoco... En la película no se enseña, pero estás en el set y estás encuadrado. De hecho, te voy a contar que Marta sí me vio por un error que tuvimos. Pero mejor te contesto lo que me dijiste primero, que cómo me preparo. Me tuve que preparar como ocho meses físicamente, porque aparte el personaje es un galán. Claro. Cosa que yo no soy. Con esta estatura, ¿cómo voy a ser galán? Chiquito pero picoso, las chicas, créeme, tú tienes tus fans. Tú lo sabes. Sí, algunas chaparritas, se los agradezco. No, muchas señoras. Sí, sí. Hay una química ahí. Qué lindo. Sí, de veras, las señoras me llegan y me abrazan así como si fuera su hijito, su sobrino. Y te juro que yo los abrazo como si fueran mi mamá, mi tía, me encanta. Sí, no, es que bonito. Las señoras como mi mamá sí están enamoradas de ti. Bonito. ¡Oh, ya llegó Marta! ¡Hola Marta! ¡Llegó Marta! La escritora, la actriz, la mera, mera, la que le dijo a Mar Chaparro, ocupa un desnudo. ¡Eso! Estoy hablando mal de ti, pues no. Bienvenida, reina. ¡Eso! Hola. Hola, ¿qué tal Marta? No te preocupes, ahorita te saludo. Estábamos, nos agarraste en el mero chisme sobre la escena del desnudo. ¡Ay, Dios mío! Y nos estaba contando a Omar que tú le viste sus joyitas. Que yo le dije... Que fue un descuido y que lo viste totalmente desnudo. Por error, dijo Omar. Fue un error. Fue un error. Eso me hizo pensar Marta. A lo mejor se metió donde no debía haberse metido. No, fue un error, porque estábamos... ¿Ya les contaste? Pues no todos, apenas me acaban de preguntar. Estábamos filmando una escena muy divertida, porque ven que la película es que los dos son super players y se están tratando de aplicar estas estrategias para que el otro caiga, ¿no? Ajá. Y entonces, este... Digamos que él me aplica uno, donde me deja como super cachonda. Ándale, ándale. Y de repente le entra una llamada de emergencia y se va. Y yo me quedo como, ¡guau! Este cuate me dejó aquí picada, ¿no? ¿Quién se cree de esas cosas que uno como mujer dice, a ver, espera. Entonces yo me vengo. Ahora sí que de venganza. Pejetres, ¿verdad, Omar? Sí, claro. No, se escucha muy pejetres. Muy pejetres. No, no, no. Sí, claro. Y entonces, bueno, hay una escena donde Omar quedaba completamente desnudo y tenía que salir de un cuarto y entrar a otro. Ok. Y entonces, como es en el cine, la puerta que él abría, pues realmente no es la puerta de la sala, es la puerta de un baño, ¿no? Pero yo estaba entre toma y toma, yo fui a hacer pipí. Y entonces, pues nunca escuché la acción, nunca escuché el corte. Y de repente. Y yo no sabía que estaba en el baño. Haciendo. Haciendo pipí. ¡Guau! Y entonces Omar entra, pero ni cuenta se había dado, que yo estaba ahí. Y entonces entra campante como con su birthday suit. ¿Y qué tal? ¿Qué nos puedes decir de ese traje de baño? Yo muy bien. Pasó. ¿Ah, muy bien? Pasó. Ahí fue la audición. Él le preguntaba que se había hecho audición. Me dijo que no, pero esa fue la audición. Omar y la pasó. Muy bien. No, 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 no Gracias.